...el contrabando. ¿Por qué no se detuvo también a los contrabandistas? ¿No se detuvo contra el contrabando detenidos? Y los contrabandistas libres, sueltos, imagínense. Esa es una tremenda injusticia que nosotros no podemos tolerar. Hoy denunciamos ante los medios de comunicación que se está procediendo de forma autoritaria, de forma injusta con nuestros nuevos ciudadanos bolivianos. Hoy así se está reflejando el apoyo. La gente tiene unos diferentes movimientos sociales. Latinoamérica es una sola. Trabajemos para la integración, para la hermandad. Libertad a los nuevos ciudadanos bolivianos. Libertad a los nuevos. Hoy en Bolivia ellos tienen familia. Su familia les espera, sus hijos, sus hermanos, sus padres. Esta es una injusticia, compañeros, compañeras. Hoy por esa razón nos manifestamos y hacemos conocer todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Por favor, toda la gente que se solidarice pueda acercarse por este sector. Somos de la comunidad boliviana que radica en Chile que nos están solidarizando de esta forma. Ahí está el compañero Hugo también, un compañero de la ciudad 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 de la ciudad. También se refleja el apoyo a nivel internacional de diferentes organizaciones, de diferentes países vecinos. Se está apoyando a esta solicitud de liberar a los nuevos bolivianos. Tenemos aquí la presencia del consulado de Estado Perián en Bolivia, representante de la Cancillería. Tenemos también gente chilena que nos está apoyando en Chile. Por los que estando cerca, con esta causa justa, también deseen de hoy día. No al muro, hay folios. Si aquesta, ¿dónde están? Con el folio de No al muro. Ahí está, por favor, me demostra. ...que muestre la bandera boliviana, y este es un símbolo de amistad, de solidaridad entre pueblos. Hoy, en las puertas del penal del justicio, solicitamos que se libere a los nueve bolivianos detenidos a través del marco de la solidaridad. Trabajemos para la hermandad, soñemos en un desarrollo próspero a través de la integración hermandad. Una solución pacífica, diplomática, a nuestros nueve bolivianos detenidos. Hoy día en Bolivia faltan nueve bolivianos hermanos. Hay diferentes movimientos sociales, la gente local se está manifestando para mostrar el apoyo a nuestros nuevos compatriotas detenidos. Hoy día, a través de diferentes carteles que hacen alusión a la integración latinoamericana, que hacen alusión a la liberación, estamos manifestándonos. Como familiares de los nueve bolivianos detenidos, no están solos. La comunidad boliviana, donde se realiza un inquieto de justicia, se solidariza con ustedes. Nos unimos a esta causa justa. Tenemos al personal de la cancillería boliviana, el consulado también está con ustedes, apoyándoles en todo lo que necesiten. También tenemos el apoyo de la gente local, de la gente chilena, que se suma ante esta injusticia, ante esta causa, ante esta causa que pone más tensa las relaciones diplomáticas. Nosotros somos partidarios de que una latinoamericana unida se realice. Latinoamérica unida, hoy nos acompaña una autoridad, diputados y diputados, acompañándonos en el marco de la solidaridad y la diplomacia entre los pueblos, solidarizándose con todos los familiares. Ahí está, para la foto, el video, vamos a mostrar de esta manera nuestra solidaridad. Hermanos bolivianos, los nuevos bolivianos que están detenidos de forma injusta en el penal, no están solos. La comunidad boliviana se solidariza. Se está mostrando el apoyo a lo largo de Chile, de los diferentes movimientos sociales, intelectuales, académicos que están manifestando. Antoesta no es injusta. Hoy se hacen manifestaciones de Quilio, Suñarica, Antofagasta y Santiago, para demostrar el apoyo a los familiares que vienen desde Bolivia. Esta es la tercera visita oficial. Muchos de los familiares son de escasos recursos. Y no tienen dinero para poder venir todas las veces. La familia está muy afligida. Solicitamos la liberación inmediata. Hoy en Bolivia faltan nueve, en Bolivia faltan nueve bolivianos. Señores, estamos solidarizándonos con los nueve bolivianos detenidos. Ahí tenemos el Polio que dice Latinoamérica Unida. Y eso se tiene que realizar a través de la diplomacia de los pueblos. Los invitamos a toda la gente que se solidarice con la causa. Con la injusta detención de los nueve, llegamos a...